Literal, que llevo dos, tres minutos con el foco puesto y me estoy derritiendo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vuelvo por aquí después de un tiempecito de descanso, que ya también hacía falta, para qué vamos a mentir, y qué mejor manera de venir con un poquito de art journal. Es lo que me apetecía, nada más meterme de lleno en el taller otra vez, era pringarme las manos y hacer algo chulo, y tenía pendiente el reto del mes de Day 5 Art, el de julio, que como siempre os dejaré luego los prompts y demás en el siguiente clip, de lo que se necesita para este mes. Y poco más que decir, he utilizado eso sí, papeles de, o sea, papeles, bueno, papeles, no, en realidad los décadas, de la colección Old School de Papers for You, porque le quería dar así un aspecto vintage, y esa colección es perfecta. No me quiero enrollar más, más que nada, porque estoy muriendo ahora mismo con esto, y deciros que por aquí, como siempre os dejo mis redes sociales, no sé si es por aquí, o por aquí. O sea, estoy ahora mismo desubiquen. En fin, que os dejo por algún lado, de aquí de la pantalla, mis redes sociales, y nos vamos viendo por ahí, y también por aquí abajo, si tenéis alguna duda, o lo que sea, en comentarios. Yo ya me despido. ¡Chao! Bueno, como os he dicho, y aquí para empezar, os dejo todos los prompts. Cinco, como siempre, en este caso son plantas, tu utensilio menos favorito, el color amarillo, una frase favorita, y algo reciclado. Yo voy a empezar con lo reciclado, en mi caso he cogido unas páginas de libro, y las voy a ir pegando, un poco random, en mi página, que por cierto no la he puesto ni gueso, ni nada, tal cual, está virgen, digamos, la página. ¡Suscríbete al canal! Para continuar, y como hay que usar color amarillo, yo voy a usar los pigmentos de fábrica de Goru, de los que estoy enamorada, en serio, me parecen una pasada, y voy a coger dos colores, uno es el sand, me parece, o algo así se llamaba, y el otro es mango con oro, o algo así. Lo estoy diciendo un poco al voleo, porque no recuerdo exactamente los nombres, solo sé que tiene un poquito de amarillo, y el otro es un tono anaranjado, y como luego no me gustaban demasiado esos dos colores, le meto un poquito de marrón. Así es como queda, mirad como brilla, que yo estoy flipando todavía con los pigmentos de fábrica de Goru, y me vais a ver utilizarlos a casco porro, como dicen, por mis tierras. Para seguir dándole textura, voy a coger este sellito que ya habéis visto, y con la archival de color marrón, voy a ir haciendo todo un borde alrededor de mi journal. Con la Distress Offside Vintage Photo, la típica de siempre, voy a intentar un poquito los bordes para que resalten, y luego voy a utilizarla también para sellar algunas cosillas en el fondo. Mi idea, en un principio, era para poner el prompt de las plantas, hacerlo con un stencil, pero yo no tengo stencil de plantas. Así que eche mano de los sellos, que para el caso hace el mismo efecto, y le voy a ir sellando por todo el fondo, y por donde me guste. Vamos ahora con la frase favorita, yo no diría favorita, es simplemente una que encontré por ahí, y como veis yo lo estoy haciendo en estos sobres que me sobraron de un proyecto que hice, y que me venían perfecto por el color craft. La frasecita, yo la he buscado en Pinterest, para mí Pinterest es la mayor fuente de inspiración que hay, para todo, o sea, para mí es indispensable. Y con un rotulador voy a ir escribiendo la frase que os muestro aquí ahora. Luego los bordes los voy a entintar también, para que destaque un poquito con el fondo, y voy a pegarlo. Gracias. 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 Hasta aquí el video de hoy.